El dólar se fue de 45 a 60. ¿Vos te imaginás esos productores que dan otra que Palito Ortega con Fran Sinatra? Sí. ¿Entendés? Te quedaste agarrado el pincel y te sacan la escalera, ¿eh? No, no, no. Tremendo. Bueno, vamos a hablar con Julián Benítez, gerente de la Cámara de Industriales de Juguete. ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué decís? Llega el Día del Niño y aparece toda esta situación económica, ¿no? ¿Qué puntería? Siempre, con algún evento del sector, siempre hay algún cimbronazo. Nos pasó la vez pasada, por ejemplo, en la feria, el año pasado, en mayo, dólar de la primera, y ahí en la feria era, digamos, que, digamos, lo que comentaba vos también. A ver, vamos a tratar de volver a comunicarnos con Julián, porque digo, claro, es lo mismo. Ellos tienen, vos pensá, sos fabricante, le vendés determinados juguetes al comercio. Comercio, dice, bueno, te voy a chequear los pagos. Y quedaste descolocado cuando cobraste los cheques que te pagaron los juguetes, tenés que producir de nuevo con un dólar de 46 a 61 para comprar materia prima, etcétera. Es complicado. A ver, Julián, si nos escuchamos mejor. Sí, acá estoy de vuelta. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Quedate ahí quietito si es que está caminando con el celu, así nos escuchamos bien. Entiendo. A ver, ¿el precio de venta para reponer o para fabricar nuevamente? ¿Te corren el dólar? ¿Perdiste? Claro, porque es todo materia prima plástica, prácticamente, digamos, y bueno, los juguetes tienen algo de papel, digamos, pero es todo plástico y eso es materia prima que está a precio dólar. Y ahora con esto, digamos, muchas veces directamente ni te entregan la materia prima para fabricar. Entonces, si vos no tenés stock, muchas veces pasa que el producto de la recesión entre los mismos fabricantes de buena onda, che, tenés algo de stock de plástico. Sí, sí, la verdad que tengo porque me cayó el nivel de la actividad, entonces se prestan, se compran, se venden. Pero si es por el abastecimiento de materia prima, en estos tiempos así de cimbronazos, se complica muchísimo. Ahora, a ver, vamos a un ejemplo concreto. Vos de mercadería que se va a vender para el Día del Niño, ya la entregaste, el industrial, ¿ya la entregó hace un tiempo o se entrega esta semana? Y mirá, se vendió hace un tiempo, pero ahora se hacen algunas reposiciones. De un momento, que justamente se vinieron dando, producto de la recesión y todo, digamos, porque los últimos meses que se puso de la hora 12, todos los días algo se había levantado en el nivel de actividad. Y, digamos, hasta el último momento no se realizaron las reposiciones de stock. Entonces, recién ahora venían, nosotros lo veníamos viendo porque también, o sea, nosotros donamos por año 30.000 juguetes, que donan los fabricantes y se reparten en Día del Niño unos 15.000 juguetes a todos los hospitales, muchos merenderos, etc. Entonces, y ahora recibimos las donaciones. Y, bueno, muchos fabricantes me dicen, bancame un par de días más que justo estoy haciendo un par de entregas que se reactivó y, bueno... Y, aparte, tenés producción justa, imagino, ¿no? Están muy justitos en la producción. Sí, se tuvieron que reducir el producto de la recesión, se redujeron los turnos que antes eran rotativos y 24 horas, ahora se redujeron a un turno y, en muchos casos, en los primeros meses del año, eran trabajar 3 o 4 días, pero no los 5. Vos entregás mercadería esta semana. Con estos días así que sí, que no, que sube, que baja el dólar, etc. ¿A qué precio le entrega la mercadería? ¿Cómo haces? Mirá, a ver, todo esto ya... El precio de los juguetes argentinos ya se fue cerrando en las últimas ventas, que se realizaron en las ferias. Y la verdad que si es por incremento de precios, el juguete nacional aumentó en los últimos 12 meses, escucha esto, entre el 10 y el 20%, de acuerdo al tipo de juguete. Pero muy por debajo de la inflación acumulada que dio en los últimos 12 meses. ¿Y cómo haces para reponer? ¿O tenés un margen de ganancia muy alto? ¿O estás perdiendo el reponer, a fabricar nuevamente? ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, no, que los márgenes de ganancia, producto de esto, se vinieron perdiendo, porque la verdad que si se remarca lo que debería remarcarse por incremento de costos, no hay posibilidad de vender en este contexto recesivo. Es un tema. Es un tema, es un tema. Claro que es un tema. ¿Y qué precio tiene el juguetero en la vidriera? Ahí hay otra historia, porque él después tiene que reponer. Entonces, ¿qué hace? ¿Mantiene el precio? ¿Lo actualiza? ¿Lo pueden consensuar con ustedes como fabricantes? Lo cierto es que también el juguetero, el comerciante, también está resignando rentabilidad. Por ejemplo, el financiamiento de la hora 3 y 6, que se bajó, el costo de financiamiento no es cero. Pero sí los comercios asumen ese financiamiento, que si bien bajó, es de un 3 o un 6%. Y el comercio asume ese costo, ofrece cero por ciento para estimular las ventas. Con lo cual, toda la cadena está sufriendo. ¿En la cámara? ¿Hicieron en el grupo de WhatsApp algún comentario? Mirá, sorprendido. La verdad que se esperaba una victoria por parte del frente de todos, pero no a este nivel de diferencia. Con lo cual, bueno, son señales que viene dando, digamos. Y bueno, la gente toma nota. Bueno, hay mucho industrial pequeño y mediano que estaba esperando un cambio de gobierno. De hecho, apostaban a esto, ¿no? Por la industria nacional, por un montón de factores. Es que, a ver, desde el Ministerio de Producción de la Nación siempre tuvimos una excelente sinergia y una interacción permanente, un nivel de diálogo. Lo cierto es que, más allá de la buena voluntad del nivel de diálogo y haber conseguido ciertos instrumentos, como el Ahora 12, para el sector y otras promociones, ellos también se quedaron con poco margen de acción, producto, digamos, de las políticas que se adoptaban a partir del modelo y que también estaban, no solo condicionados en un primer momento por el Ministerio de Hacienda, sino, bueno, por las restricciones que ofrecía el FMI, ¿no? Sí, sí, sí. Para el manejo de la economía. Con lo cual, más allá de la buena voluntad del Ministerio de Producción, del modelo, encontró sus limitantes. Y, bueno, la industria terminó perdiendo mucho terreno, ¿no? Entonces, bueno... Y ahí es donde tenés el porcentaje de votantes a los Fernández, entre otras cosas, por esto, imagino. Y sí, sí, porque, digamos, a ver, las pymes, vos sabés el nivel de peso que tienen en la economía, y, bueno, fue un actor clave... Mi pregunta, ¿sabés cuál es? A ese votante, digo, bueno, ¿y dónde esperás la solución? ¿Qué creés que va a pasar? ¿De dónde van a sacar la guita? La solución se está esperando en una salida más orientada al fortalecimiento de la industria, de la producción, a recuperar el nivel de trabajo. Yo creo que viene por ese lado, digo, el mercado interno, la verdad que el sector, vos sabés que estuvo siempre con objetivos de incrementar las exportaciones y todo, digamos, como pedía hacer el esfuerzo del gobierno, pero la verdad que de un día para el otro no se puede salir a exportar, más allá de que haya un aumento del tipo de cambio y que te genere, porque hay que desarrollar mercados, hay que cumplir normas técnicas, y de un día para el otro no se puede salir a exportar. ¿Y las importaciones las lograron frenar o siguió entrando mercadería de afuera? A ver, estamos actualizando ahora las estadísticas, siguió entrando mercadería de afuera al mismo nivel de 2017, que si vos tenés en cuenta el periodo de la gestión macrista, digamos, entre 2015 y 2018, en kilos aumentó un 75% el nivel de importaciones, con lo cual fue muy complicado. Con la misma torta de consumo, digamos. Y menor también, inclusive, y menor en 2018, digamos, porque el 2018 ofrecía, si vos veías el nivel de importaciones, en el primer cuatrimestre de 2018 tenías un 30% de aumento de importaciones respecto del primer cuatrimestre de 2017. Ahora, esos niveles a fines de 2018 bajaron al mismo nivel de 2017, producto de, bueno, esto que te decía, el aumento del tipo de cambio, el estallido de la recesión y la pérdida del nivel de actividad. Sí. Con lo cual, fue un pésimo año, digamos, para todos, ¿no? Para la industria y para los importadores. Y tenés que seguir trabajando, porque me acuerdo cuando visité la feria en Costa Salguero, bueno, ahí están exponiendo, la gente va y hace sus pedidos, cautelosos, pensando en lo que podían vender, o sea, y vas rodando la pelota y vas tirando la pelota hacia adelante. Es que sí, 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 digamos, no se puede seguir, pero hay que, hay que, bueno, seguir apostando. Es una industria que, bueno, que está muy sujetando a innovaciones, a novedades. Y, bueno, eso de la feria te permite seguir conociendo, la feria viene creciendo y, bueno, la próxima la vamos a tener en octubre, vamos a ver cómo... Ahora, ¿qué equilibrio, qué equilibrio tenés que tener si hoy te están pagando un 74% de tasa cuando vos, tu rentabilidad, me decís que es pequeña, produciendo? El que la piensa mucho dice en vez de producir y la pongo a trabajar la plata en vez de producir. 74% te está dando hoy, ahora. Es que es inviable producir con este nivel de tasa. No se puede. El tema es que es un sector que está aplicado por Pymes, que son todos familiares, que, bueno, tienen un gran apego, digamos, a toda la plantilla laboral y, bueno, mientras que se pueda mantener, digamos, la empresa... A ver, acá son fabricantes de raza, no son oportunistas que, bueno, hoy se ponen a fabricar juguetes porque nacieron más chicos. No. Estos son tradicionales. Ahora, en el momento del balance, es decir, voto, ¿por qué? Porque la producción nacional, etcétera. ¿Y el resto de los factores que quedan en qué plano en esa lista? A ver... Porque uno no vota solamente por la producción nacional, tenés un montón de ítems, ¿no? No, bueno, siempre se trata de ponderar, digamos, todo, ¿no? todas las cuestiones que están sobre la mesa. Pero bueno, a la hora de tener que decidir entre cerrar o abrir o mantener la fábrica... Priorizarse el negocio. Y bueno, hay que... Porque también vos tenés responsabilidades de gente a cargo, entre otras cosas, ¿no? Claro, claro, hay responsabilidad de mantener, digamos, todo un conjunto de familias que están dependiendo de este sector, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno... Bueno, el Día del Niño es este domingo próximo, ¿no? El próximo. Este domingo es el próximo va a haber una serie de promociones acá con el Banco Ciudad, 30% de descuento, cuotas sin interés a partir del miércoles, jueves y viernes que logramos negociar, se abrieron muchos comercios y esperamos que, bueno... Que se venda, que se venda, que se venda. Julián, te mando un abrazo grande y saludos a los socios allí de la Cámara, ¿eh? Muchas gracias. Gran abrazo, gracias Eduardo, gran abrazo. Cámara del Juguete en la República Argentina. El Locutorio, una vía directa a la información...